Salmo 120 Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa Cántico gradual A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Aguda saeta de valiente, con braza de enebro Hay de mí que moro en meses, y habito entre las tiendas de sedar Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra Amén Amén